¡Eso! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a Star Wars Jedi Survivor. No, no. No, no sé qué me están pidiendo que haga. Me estás pidiendo que vaya corriendo por la pared todo el rato. No, 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 no. No sé qué me están pidiendo que haga aquí. Vale, yo quería hacer eso, pero lo quería hacer para llegar acá al puente. Pero yo creo que esto es muy loco, ¿eh? Tiene toda la pinta de que es justo lo que hay que hacer. ¿Me puedo enganchar al borde? ¿Qué es lo que harían las personas normales? No. Hostia, de verdad tengo que ir saltando todo el rato haciendo esa movida. Sí, sí, ¿eh? Hostia, no me veía capaz de hacer esa mierda, tío. Oh. ¿Cómo sabías que se iba a romper? ¡Sí! Ah, va. Buena suerte, na. Ni de coña. Te voy a dejar los brazos ahí. Ni de coña. Ni de coña, ni de Blas. ¿Qué son esas construcciones? El nombre técnico es Yurta. Son como viviendas. Las diez, Marek nueve. Nunca había visto tantas. Las de los mongoles. Ya la hemos liado. Difficulta de caballero, ¿ya hay cierto? Eh, sí. Second daddy. Boids. ¿Qué tal, tío? Bienvenido. Eh, a ver. Oh. Ole, ole. Solo existe la fuerza. Solo existe la fuerza, dice. En todo lo que hago. Eso decía Hulk. Solo existe la fuerza. Muy buenas. Ah, mira, un eco. Espérate, que no lo he visto. Ea, ese. Bienvenido, tío. Gracias por el follow. Ese que habla todo el rato es el... Bueno, no. Realmente no. No es el Jedi. Quizás el grandote, tío. Es que no me suena la voz. Barracones de Yurtas. Coño. Ah, mira. Dale otra. Hostias. Cuidado, porque ese tira misiles, tío. Revíntale, tío. Casi siempre los mata de esa manera, ¿verdad? Hmm. Los piden, piden todo el rato combate hasta que tienen combate y entonces ya no quieren ni patrullar siquiera. Ah, uy. ¿Hay un hueco? Ah, no, no, no. Vale, vale. 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 Cuidado. Hostia, me sigue la mina, tío. No veo. Dios, qué duro el pavo, ¿eh? ¿Cómo ha aguantado? Hostia, iba a saltar a esa pared, pero no sé si... A ver. ¿Y cómo llegamos a ti, cofresito? Es buena la del pavo ese, ¿eh? Yo también. Yo solo quiero seguir con vida. Necesitaremos sitios en los que vivir. Hogares. ¿Hogares? Claro. ¿Nunca has estado en Marek 9? Se fofó. Uy, pues no me deja, tío. Habrá salido algo hace poco. Y ya no me deja. A tope. Sí, lo he intentado, pero no me deja. Luego lo intento otra vez. Vamos a tirarnos por aquí. Y yo voy de frente, tío. Así. Y volado. Hola. Los noto menos fuertes estos pavos. No sé por qué. Siempre me ha costado un huevo. Hostia, me he equivocado de botón. Basta, basta, basta. Me destrozas. Es que me destrozas, tío. No podía, no podía. O me curaba. Es que imposible, imposible. Iba a morir de todos modos. O sea, es que cuando te pillan así un combillo de estos de los que no te libras ni de un Lash, te ejecutan prácticamente. A ver. Ah, no, no, ya sabemos que no se puede pasar, que es la zona del Echo. Oh, perdón. Este chico, ¿qué tal, tío? Menos mal. Vetele. Voy a usar la fuerza para devolver las minas y los misiles para... Ah, pues. Puede estar buena esa, ¿eh? No la había pensado. Hostias. Es brutal, ¿eh? Menudo abuso, chaval. ¡Hombre, tiras! Y voló. ¡Qué susto me has dado, tío! ¿Dónde estarán los FPS, chaval? Yo creo que voy a 20, ¿eh? Mínimo. Bueno, máximo. A 20 máximo, ¿eh? O sea, fatal. Ay, qué turra me das, majo. Venga. Así lo matamos ya. Sí, sí, sí. Y sobre todo hacia tu cara. Oye, pongo bien el pavo, ¿eh? Los que tienen así la máscara dorada son muy, muy duros. Caída de frames. Sí, tío. Tiene los ajustes en alto. Pregunto más que nada por ver cómo va de rendimiento. Va... No está en ultra, pero está todo en alto. Ya, 2K. Bueno, yo creo que a este voy a pasar de él porque me gusta tener la barra de vida llena. Punto de habilidad adquirido. Vale, pero... Esto no lo voy a poder tirar, ¿no? Porque está en rojo. Esto necesito yo alguna habilidad o algo. Cortarlo. Ni de coña. No. No, no, no. Ha sido una idea, pero no ha funcionado. Va mal de rendimiento el juego, ¿eh? En general. O sea, hay zonas mejores, zonas peores. Pero, en general, no va muy fino. Bueno, lo de empujarla sí que funciona, ¿eh? Si te dejan. Hay veces... Hay veces que no puedes. Porque coincide con que le has dado alguna acción y ya no te dejan. El juego parece que le ha afectado el síndrome del inversionista. Sí, ya te digo. Está buena esa. Todavía hay una hoguera por aquí cerquilla. Una hoguera, una zona de meditación. No parece. Hostias. Van a ser... Oh, mira otro del martillo ahí arriba. Funciona, tío. Funciona. Muy buena idea lo de la fuerza para quitar las minas, ¿eh? Muy, muy buena idea. A mí no se me había ocurrido, la verdad. Vamos, puede ver. Pero, ¿a estos doritos qué les pasa? Están mega empanados, tío. A ver, a ver. Retiro lo de empanada. Lo de no poder cancelar acciones, tío. A pesar de que no han empezado todavía la animación, no me mola nada, ¿eh? Me van a matar, me van a matar. Se ha puesto el estimulante tres días después. Basta, tío. No, no, ya, desde luego, desde luego. Pero te da igual realmente poder defenderte, ¿eh? Bueno, no tengo ya casi nada de vida. Me han dañado. Nada, no, ya. Me he cubierto, pero no ha entrado la acción, tío. Estaba en medio de la retirada y me imagino que la invulnerabilidad de frames es solo en medio de la retirada, ¿no? No es durante, o sea, no es al final ni quizá incluso al principio siquiera. Por cierto, por aquí no, ¿eh? ¿Esto es un paseal o me lo está apareciendo a mí? Cuidado, me das. Fíjate, fíjate. Diez frames, a lo mejor. A ver. Aquí es, pero parece que está muy lejos de cualquier sitio, ¿eh? Voy a saltar un momento solo para ver el mapa y que no me destorce mientras lo miro. Hostia, pues es que está justo debajo, ¿eh? Diría yo. La hogarilla está ahí un poco enfrente. Es que no sé. No, no, no. Volvamos, tío. Venga, va. ¿Os habéis fijado lo que ha dicho? Ah, bueno, no. Claro, nada, nada, no digo nada. No, los misiles no he podido lanzarlos. A lo mejor no tenía yo capacidad de utilizar la fuerza. No sé muy bien por qué. Sí, mira, ahí está. Vale. ¿Ves? Utilizo la fuerza, pero el tío no la aplica, ¿sabes? Incluso ha hecho el gesto de la mano. Pero luego no, no, el misil no lo ha devuelto ni nada. No sé por qué. No debería, ¿no? Debería funcionar y ya está. Me arrebientas. Me arrebientas. He querido saltar, pero tampoco me ha dejado, tío. Como que te stunea el pavo muy fuerte, además. O sea, que dura mucho el stun. No moriré aún. Hoy no. No llegué. Vale, joder, por fin, tío. Bueno, ha estado bien. Sí, no, no. Creo que no les caemos bien. Vale, abre. No se va por el mando. Cosa que dudo, pero... No, 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 no. Sí, es... Yo creo que es que cuando tú pegas una acción, o sea, por ejemplo, le doy a atacar. Si le doy dos veces, va a atacar dos veces. No puedes cancelar ni nada. Si mandó a Zeta a ese tanque de Bacta, puede que esta historia oculte algo más. Pero además te lo guardo durante muchísimo tiempo. O sea, le puedo dar dos veces esquivar patada, imagínatelo, y va a hacer todo. Va a hacer todo. O sea, la línea de comando se... No, no se cancela con otros botones y lo que te digo, dura mucho. Muy del 2000, ¿no? Sí. Sí, porque en Dark Souls, por ejemplo, la puedes cagar, pero... Las cosas solo irán a peor. La vida es un tesoro. Y también la felicidad. Ojalá fuera tan sencilla. En realidad lo es. Si ves un futuro con Merrin, lánzate. No lo entiendes. No puedes... Oh, ¿y eso? ¿Qué coño es? Eh, ojalatas. Aquí. Un poco más... Perfecto. ¡Ja, ja! Vendrán 400 más, seguro, ¿eh? Gracias. Buscaré otro camino. Tú encuentra a ese droide. Y que no te maten. Bueno, no te garantizo nada. Ja, ja, ja. Anda, mira qué suerte. Se nos abre el puente y todo. Y la puerta. Bueno, bueno, bueno. Estamos de racha, ¿eh? Vale, gracias por la luz, tío. No apetece nada hacer esto. No, uy, no veo una mierda. Da mal rollo el sitio, ¿eh? Allá hay gentucilla. Ten cuidado. Los droides de la antena del bosque. Qué susto, coño. Por ahí no. Esto realmente es como estaría en la nave todo el rato. Porque... Si no... No hay energía para tanta luz. Está estrechito, ¿eh? ¡Hostias! ¡Mira quién es! Se la suda, ¿eh? ¡Esto es para mí! ¡Hostia, qué movida, ¿no? El tentáculo ese raro. ¡Hola! ¡Hola, qué hostia se ha llevado! ¡Tía, qué guapo haciéndola ese! ¡Ay, tío! ¡Maldita alergia! Me tenía la nariz reventada. A ver, corramos. No veo nada, tío. Además, no me deja mover. Estoy jodido aquí. Estoy muy jodido. Vale. ¡Ah, basta ya! ¡Ostras son un montón, eh! ¡Oh! ¡Qué inteligente! A veces la solución de un problema depende de cómo se enfoca. Piensa siempre en la situación desde varios ángulos. Una ayudita, colega. A ver, me han te pulsado RB y luego A para usar impacto y destruir las torretas. ¡Ah, amigo! O mucho mejor, claro. Muy bien. Y luego me han te pulsado RB y irse a elevación para abrir la puerta. ¡Ah! Interesante. Generador inferior. Vamos a descansar un poco. A ver si tenemos alguna habilidad también que podamos gastar solamente un punto, pero bueno. Esos tíos teniendo mala puntería desde 1829 a.C. Sí, sí, me das torretillas, eh. A ver, espadas dobles. No vamos a venir por aquí. Hay individuos. No, esto sería la espada sola. Concentración Jedi. Tres puntazos para esto. Claro, es que ahora ya todas las habilidades van a ser tres, dos puntos. Claro, normal. Vale. Elevación suprema, perdón. Vale, bueno. Realmente a esto no nos interesa. A mí al menos. Confusión superior. Bueno, de momento no vamos a tener para gastar ese punto, eh. Y pensar que dominaría la galaxia con esa puntería. Igual un poquito a pochillos, eh. ¿Esto qué es? Impacto superhéroe. Aumenta el alcance de las ondas de choque. ¡Ah! Es verdad que puedo saltar y no me acordaba de esta habilidad, tío. A ver. ¿Cómo va lo de la onda de choque de grande? Es que es pequeñita realmente. Venga, vaya. Así la utilizamos, tío. No me acordaba de que tenía esta habilidad con la espada grande. Claro, esto es RBY. Claro. Tenemos que recuperar el sintonizador. Si no, tendrán acceso a todo lo que Cree bloqueó. Me gusta, eh. Eso está guapo. ¡Ah! Pensé que lo tenía que hacer conmigo encima, pero no. No hay que levantar nada aquí. Ah, mira, una pared. Hostia. No lo sé. No lo tengo nada claro. Yo asumo que tengo que llegar hasta allí, pero no sé por dónde. Yo no sé si puedo correr por aquí. Si corro por aquí no voy a llegar a ningún lado, tío. Tengo un par de paredes y tal para poder correr, pero no sé yo si... No sé qué quieren que haga. No sé qué quieren que haga. Enséñame el mapa. Ah, mira, 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 mira. Ahí hay algo. Esto, ¿qué quieres que lo tire? Ah, ok. Vale, vale, ahora ya sí. Ahora ya lo he entendido todo. Imposible. Pero lo ha hecho, ¿eh? Imposible, pero lo ha conseguido. Es necesidad de fuerza, querida. Fuerza aumentada. Ahora hacemos una escupita. Vale, hostias. No me había fijado en la pedazo de maquinaria que hay aquí, tío. Es muy tocha, ¿eh? A ver si consigo alcanzar la cuerda, tío. Esto va a ser complicado. Vale. Mierda. He llegado al mismo sitio. Mierda. Yo quería llegar a otro lado, en plan... A la salida, pero no era por aquí. A ver si, pero no. No, eh... Subir. No. Ahí, por ahí, llegado. Vale, aquí hay algo que hacer. Abajo. Oye, eh... A ver. Bueno, se ha muerto mucho antes. Iba a ver si podía levantarlo, tío, pero no. No, esto es con... No llega. No llega. Uy. Las rutas de mantenimiento nos llevarán hasta arriba. O eso creo. Eh... Bueno, se intenta. Vale. Es que no te lo crees en tu Adiós Vale Es un gusto poder tener un viaje O sea, un acceso ahí un poquito mejor A ver, agárrate Agárrate Por favor, ¿podría subir? Gracias ¡Hasta luego! Hostia, no pensé que fuera a matar a todos Pues haré que volver a subirlo, ¿eh? Supongo ¿Subirás solo? No llego Quería llegar, pero no llego Bueno, bajemos Ni de coña, ¿eh? Ni de coña Vale No, pero agárrate, loco Vale, vale Sí que se puede Se queda un ratillo ahí Todos jodidos Estoy intentando que la torreta se rompa Pero no puedo engancharla por lo que sea Sí, pero os habéis dado cuenta, ¿no? Pido el estimulante Pero en realidad no se lo pone Venga, todo el mundo a la mierda Quien mongolo, tío Ahora Quien mongolo, el puto droide Un droide renacido Bueno Bueno, esta puerta no se puede abrir, ¿no? A ver ¿Tienes algo? Échale un ojo No hay forma de pasar Por ahí no, pero por aquí arriba sí No puedo pasar Vale Hostia, eso me ha gustado Muy bien, ¿eh? O sea, eso que me habéis dicho de los misiles, tío Ha sido la clave ¡Cúbrete, loco! ¡Pede! ¡Ayuda, por favor! ¿Bout? ¿Bout, me oyes? Quizá la señal no llegue aquí O están interceptando nuestras comunicaciones Seguro que está bien Pero por ahora tendremos que ir solos Vale Bueno, es por aquí Tienen toda la pinta El que no lo hace Ahora Oh, turbo ascensor Suena muy bien turbo ascensor Tengo que centrarme No sé qué tal será Pero Tiene buena pinta El nombrecito El turbo ascensor Buah, lo revienta, ¿eh? Que flipas No Me he botado no equivocado Joder, eso está reventadísimo Santari, tu trabajo no tienes para no Pero Pero qué cobardía enviar a una droide En vez de enfrentarte a mí Un pequeño precio a pagar Porque ella te perdonará la vida Dime ¿La muerte del Jedi te ha satisfecho? Ha escapado Tantos años encerrado Han mermado tus capacidades No tanto como para no ver Que el Jedi está a tu altura Repite eso Y te cortaré la lengua Me volverá a crecer Oh Se la suda el pavo, ¿no? Y este pavo no puede sentirme ahí en el respiradero Sé dónde escondió Santari, la última bruna Dagan Cuando la tengas Consideraré saldado mi juramento contigo ¿Y después qué, amigo? La galaxia ha cambiado Hay muchas guerras, pero De ellas poco honor puede sacarse Cuando estemos en Tannalor Quizás podamos señar con una nueva guerra Los dos Tal vez Antes de que me vaya ¿Quieres que desguace a esa droide? No Santari habrá borrado la memoria del androide No sabe nada sobre las brújulas La desguazaré y la reprogramaré Para que me sirva a mí Como una vez le sirvió a ella Es gigante el pavo Es que no cabe ni por las puertas enormes de este sitio Pero me sorprende que no nos haya visto Ni intuidos siquiera Los jedis lo tienen Ese es este sentido Para pillar las cosas ¿Esto qué hay que hacer? ¿Subirlo a lo mejor? ¿Bajarlo? Sí, pero Esto no llegó ahí ni de blast Hostia, es que es Joder Impresiona las capacidades del pavo este Impresiona Vale, ahora me tiro Ah, no había nada Un eco y un cofre O solo un eco Probablemente solo un eco Porque ni siquiera es un cofre Vale, ha sonado como la El La chimera de un tren, ¿no? Aterrizaje de emergencia Se la han liado un poquito Vamos a dormir Bueno, en realidad no Solo activar Tenemos todo Tenemos los cinco viales Y tenemos la barra entera Así que va perfecto Volvamos a ello Dagan podría estar En cualquier lado ¿Listo, BD? Si tú estás listo Yo también Vale Por aquí, ¿no? Hostia, aquí está la droide, tío Qué rara que lo tengan así, ¿no? Hostia Lo que veo es que tu obsesión con Tana El norte ha cegado Pasara lo que pasara No puedes cambiar el pasado Créeme, lo sé muy bien Puede que tengas razón El pasado es una cadena Debo cortarla por completo Es que tiene fuerza el pavo Es que tiene fuerza el pavo Que te pudieras Que te pudieras en ese tanque ¡Libertad! ¿Va a haber combate contra este pavo? Si, ¿no? A tope Aguanta Aguanta, Zeta Ese era el plan Hostia Qué movida, tío Te estás equivocando Oh, mierda No lo vi Sí, la verdad que sí Hostia, hostia, tío Me la he jugado Y es que Qué cabrones son, macho Qué cabrones son No solo no te interrumpen Sino que tampoco O sea, te destrozan Mientras intentas hacer la El movimiento A ver Ábrete esto Vamos a tirar Vamos a por el directo Nada, no puedo atacarle No puedo atacarle Si le ataco Muero instantáneamente Hostia Hostia No puedo atacarle Tengo que esperar A que se le acabe la guardia Y a base de resistencia Como la mayor parte De los combates En este juego Contra bosses Es pura resistencia, tío Tengo que cambiar de armas Con esta espada Creo que no lo voy a poder Es demasiado rápido Para esta espada Voy a probar con las pequeñitas A ver qué tal Se supone que son más rápidas Lo que pasa es que la defensa Es muy jodida Y este tío Hay que defender todo el rato Quizá defiendo Cambio espada Y ataco No lo sé Hombre, pues un poco No me deja de matar Catastrófico, eh Catastrófico, tío No me está saliendo Nada bien Y no sé por qué No tengo reflejos, tío No me sale No me sale Voy a morir, tío Una vez más Hemos llegado muy lejos Pero No sé Yo no creo que lo vayamos A conseguir ni de coña Se me ha ido la olla No puedo usar la fuerza, tío Porque es que es inmune A la puta fuerza O sea La primera parte del combate Lo que es hasta casi La mitad de la barra de vida Le puedo bajar la O sea, le puedo stunear O le puedo levantar Y tal Pero no Luego a partir de la mitad Ya imposible, tío Ya imposible Qué hijo de puta, tío Qué hijo de puta Última vez que me puedo curar Pero Fallo mío ¿Ves? He hecho exactamente lo mismo Y yo no sé si es por Un Nada Una miaja de distancia Y sí que he podido hacer la habilidad Y de otra manera No Ya está Ya está Que me he ciclado Como te atreves Hora de acabar con esto No No, no creo No creo Qué hijo de puta, tío Joder Qué guapo eso, eh Las escenas molan muchísimo, tío No sé quién es el coreógrafo Pero lo he hecho que te cagas Entonces Este es el tipo del que me hablaste Sí Es muy amigable Ya me has retrasado bastante No te librarás tan fácilmente Gracias Los guerreros que luchan con todas sus fuerzas unidos por la hermandad ¿Algo digno de una leyenda? Z Yo me encargo Nos vemos arriba A la 21 Y se escapa Hostia Sí, sí Le puedo decir que sí Que sí quiere que le eche una mano Está todo guapo eso Obsesión Dice Total 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 O sea Y luego el combate es que no era tan difícil De verdad que no lo era Pero Se me ha dado fatal, tío Se me ha dado fatal Puff El sufrimiento del melón El sufrilonar Lo podríamos llamar Hostia Es que Tío Tengo todos los dedos zurdos Macho Es increíble Bueno Hemos subido un poquito de salud al menos Quieras que no Algo ayudará en el siguiente combate Y tiene pinta de que no es el combate más difícil de todos Pero madre mía Sigamos adelante Bueno gente Nos despedimos Si habéis llegado hasta aquí Os haréis un montón Que me dejéis un like Suscribiros Compartidlo Y nos vemos en el siguiente Un abracito Chao Chau 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 Gracias por ver el video.